los amigos ahí están nuestros amigos los borregos y borregas desde 3200 3200 baritos es el rancho precio que nuestros amigos traen a la venta 3200 y la negra que está igual 3500 es un borreguito en 3 500 3 baritos y aquí puro de 3 200 ese es el rancho precio pero también aquí hay aves aves que tienen a la venta desde 180 350 y 500 baritos los guajolotes debemos como las jefas andan comprando pero tal vez te preguntes el precio de esta bella burrita y el rancho precio en caliente es de 3 500 3500 baritos es el rancho precio de esta bella burrita que nuestros amigos tienen a la venta así es que ya escuchaste es el rancho precio y tú decides mi rancho amigos tú tienes la última palabra al igual que tenemos estos bellos borreguitos borreguitos a la venta de diferentes precios tamaño raza que nuestros amigos vender rancho precios y desde que aprecio trae desde que aprecio trae para abajo para desde tres mil baritos y de a comando el kilito en esta región 70 baritos 70 baritos el kilito y desde tres mil baritos para abajo rancho amigos pues son varios borreguitos como puedes observar varios borreguitos así es que no te dan el precio uno por uno son varios borreguitos y están desde tres mil baritos para abajo y te sigo mostrando este rancho recorrido de la plaza gana ganadera en jaltepec plaza ganadera que se pone todos los sábados sábados de plaza ganadera lo mero bueno está después de las 10 de la mañana a mediodía 12 está lo mero bueno con este bello vídeo estos borreguitos desde 4000 baritos 4000 pesitos mexicanos es el precio que están pidiendo en esta mañanita 4000 baritos y donde los encuentras pues nada más y nada menos que en esta bella plaza de jaltepec que se pone todos los sábados sábados de plazas ganaderas ven y visita esta bella plaza junto con tu familia y amigos y así apoyamos a nuestros amigos ganaderos en la compra y la venta de ganado roncho pico te sigo mostrando este bello animalito este becerro en tan solo 23 mil baritos 23 mil pesitos es el rancho precio que piden por este bello animalito pero al lado también tenemos esta vaca con su cría y nuestros amigos la están rematando en tan solo 18 mil baritos 18 baritos es el rancho remate el rancho precio con toda mi cría 18 baritos y 23 por el bello animalito por el torrito por el roncho 23 y 18 la vaca y ahí está este toretito lo están rematando en tan solo 17 baritos 17 baritos pero para acá tenemos al surfo ahí está te muestro el surfo para cementan 5 baritos 5 baritos es el rancho precio de este bello animalito y para acá está este que te muestro en 17 barito ese es el rancho precio que nuestros amigos están dando así es que ya te mostré este bello animalito y te sigo mostrando este vídeo campechanito que es de la plaza jaltepérez y los guajolotes en cuanto doña 500 500 cualquiera 500 baritos cualquiera el rancho precio 500 pesitos mexicanos por cualquier huilo pero tal vez te preguntes el rancho precios de el macho y nuestros amigos lo están remontando en 17 500 en 17 mil 500 pesitos mexicanos es el rancho precio de este bello animalito ahí está ya te lo mostré y tú decides tú tienes la última palabra 17 y medio por el macho bueno para la carga bueno para jalar la rastra dicen nuestros amigos para jalar el arado y además está muy mansito le montan y bien los trabajos es muy bueno así es que ya te mostré y tú decides visita esta bella plaza de jaltepérez por ejemplo el más económico en cuanto lo trae 1400 1400 y el más carito 3 baritos 3 baritos ya escuchaste es de 70 kilos 70 pesos 70 kilos te digo ay 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 10 kilos en cuanto anda 58 58 nuevamente te hago esa invitación para que visites esta plaza ganadera de jaltepérez esta plaza ganadera nuestros amigos la realizan todos los sábados las ventas están de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde ya escuchaste los rancho precios y juntos apoyemos a nuestros amigos ganaderos al igual que puedes apoyar suscribiéndote al canal de rancho ayudas rancho ayudas es nuestro nuevo canal donde llevamos pues esas ayudas a familias necesitadas si tú te suscribes nos apoyas con mucho si tuve los vídeos y les das like también nos apoyas demasiado con eso nos damos por bien servidos suscríbete al canal de rancho ayudas la página la tenemos en facebook y youtube al igual que en tiktok así que seguimos con este vídeo aquí encontramos desde becerras holstein y becerritos vean esto es igual lo están rematando a buen precio buen precio que tienen nuestros amigos a la venta así es que ven y descubre tú mismo estos precios ven y descubre las buenas rancho ofertas y rancho precios en esta bella plaza ganadera rancho pero que día se pone pues nada más y nada menos que todos los sábados sábados de plaza ganadera en jaltepérez estado de méxico jaltepérez queda entre la carretera pues villa victoria y san jose del rincón en 13 puntos intermedio ahí está jaltepec ven y descubre estos precios de estos bellos animalitos seguimos con el vídeo muy rancho amigos ya te mostré la burrita de 3500 es lo que estaban pidiendo y para acá la está esta bella yeguita ahí está rancho amigos en 5000 baritos al trato 5000 pesitos mexicanos al trato ese es el rancho precio que nuestros amigos piden 5000 baritos al trato por la yegua por la potranquita ahí están los tamales y tortas que nuestros amigos tienen a la venta tamales y tortas son indispensables en la plaza ahí vemos que ya ensillaron el caballito de la cruza fernández de la raza fernández estaban pidiendo 12 varitos ya está ensillado el potrito es potrito todavía ensilladito cuando lo está dejando son son terneras no 20 varitas cualquiera así es que ya escuchaste el rancho precio de estas bellas terneras en 20 varitos 20 mil pesitos mexicanos es lo que piden pero son precios que todavía se pueden negociar son precios que todavía se pueden pues ajustar no son los precios definitivos son el precio que te piden para iniciar el negocio el caballito ya te había dado el precio 12 mil varitos y por el pesadita que está ahí 16 seguimos con este bello vídeo de animalitos ocho y medio esas pintas y esa roja de la doce ocho y medio las pintas y la roja de la doce ocho y medio las pintas y la roja de la doce y el becerro y el becerro diez y los que están arriba de a diez igual son becerros de a diez varitas ahí está mi rancho amigos ya escuchaste ese rancho precio la rancho oferta por estos animalitos yo solo te los muestro y tú decides tú tienes la última palabra así que aquí hay buenas rancho oferta rancho pues si rancho amigos es como en cualquier plaza en cualquier plaza que vayas vas a encontrar buenos precios y también es depende como tengas verbo en comprar en defender los precios pues te los dejan te recuerdo que el kilo de borrego anda entre 65 58 dijeron algunos amigos en esta región 19 19 y el güero 17 ah esta rancho amigo 19 por el becerro este que esta aqui y 17 por el charol te los doy a mostrar hay ganado que trae uno de tierra caliente y reciente no 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 si pues les ponen la torre no no ahí esta donde los quieras poner el sol calor no no les pasa nada y son criollos de aqui nacidos ahí aclimatados aclimatados ocho y medio es el rancho precio ocho y medio ocho mil quinientos pesitos mexicanos es el rancho precio de esta bella potranquita y ahi vamos al bolero que esta hay que bolear las botas hay que bolear las botas cuanto a la boleada ahi esta rancho vingos el bolero milusos 30 baritos la boleada aquí andamos aqui en la plaza de Altepe con todas sus comunidades y a cual otra plaza va? la de carmona carmona lunes y ahi andamos hay de todo tipo de animales ya chingona no? es ya escuchaste rancho amigo a nuestro amigo bolero ahi nos hace la imitación a la de carmona y que dije ocho mil quinientos por la potranquita ocho quinientos es el rancho precio ahi esta rancho amigo es trece y medio por el oe cerrito trece y medio pues esta mas caro que el macho ahi esta el macho rancho amigos lo estan rematando en diez baritos neta que es algo increíble diez baritos el macho trece y medio el becerro esta mas caro el becerro y pues el macho bueno para la punta bueno para el trabajo bueno para jalar la rastra bueno para que le punten los niños esta amansadito diez baritos asi que es una rancho oferta te puedo decir que el macho es la mejor rancho oferta el mejor rancho precio el mejor rancho remate que he encontrado en esta mañanita ahi esta te lo muestro y tu lo juzgas el macho golondrino pero para acá tenemos este cara blanca vean que bello cara blanca encontramos en esta mañanita que esta al lado de el macho rancho bro pero cual es el precio de este cara blanca nada mas y nada menos que diecinueve baritos diecinueve mil pesitos es el rancho precio del cara blanca ahí vemos que esta remoliendo esta tranquilo esta feliz y contento remoliendo ese es el rancho precio que te doy en esta mañanita ahi lo estan viendo lo quieren comprar lo quieren tratar el becerrito el becerrito becerrito que ya esta ¿cuanto? a ver trece y va la yegua que va llegando a la venta noche amigos ahi te muestro estos bellos toros que ya se vendieron ya se fueron vean que chingones están Jaltepec en el estado de México rumbo a San José del Rincón entre la carretera Villa Victoria y San José del Rincón entre ese punto intermedio se encuentra esta bella plaza que se realiza todos los sábados estos son una yuntita son dos hermosos toros que se vendieron ya ese rancho vendieron ahi te voy a mostrar ese rancho recorrido vean te los muestro y pues tal vez te preguntes rancho en cuanto se vendieron pues vean hay otros el cara blanca que mostré y el otro pero el rancho precio en caliente que se fueron fue en 50 mil baritos 50 mil pesitos mexicanos fue el rancho precio que se vendieron rancho pero cada uno no 50 mil baritos el par ese es el precio que se fueron y pues para acá también están las chacharitas que venden en este bello mercado esto es todo los sábados jejeje mis rancho amigos es un gusto haber estado con ustedes en esta bella plaza gracias Jaltepec por permitir grabar este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo en donde no lo sé gracias rancho amigos los